como están señores en una aventura más de pesca mx el día de hoy me vine a la presa a pescar de orilla viene a la presa grande presa de gualeguas voy a pescar debajo de una compuerta para ver si hay buen pique me han estado comentando que ha estado picando mucho ahí así es que ahorita nos vamos a dar cuenta también voy a pescar ahí porque porque es donde menos corre aire y el aire estaba fuerte voy a utilizar algunas lombrices color chartreuse que traigo por ahí realmente no pesco tanto con ese color pero sé que es un color muy efectivo que mucha gente utiliza así es que vamos a ver si puedo sacar dos o tres lovinitas si les gustan nuestros vídeos los invito a que se suscriban a que me dejen en los comentarios qué les parece esta aventura de pesca y pues vamos a darle señores el día de hoy voy a pescar debajo de esta de esta compuerta nada más me traje una cajita y con algunos plásticos y algunos corricanes traigo una caña casting esta es la compuerta de la presa aquí en agualeguas aquí hay que bajar con cuidado porque está la bajada de esta es pura piedra aquí que bajar con mucho cuidado aquí opté por venir aquí a aquí la compuerta está porque han estado sacando lovinas y aparte también aquí no pega mucho el aire por eso que aquí yo creo que esta es la zona donde pega menos el aire aquí en la presa y vamos a ver si podemos sacar perdí unas tres cuatro lovinitas esperemos que si nada más me traje una caña miren el lugar está así aquí debemos de sacar algo si no me voy a aquella punta de allá muy buena lovinas señores ahí anda vamos a ver si quiere la ya se la comió ya se la comió miren oh 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 que les dije oh 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 esta lovinas está muy buena vi la la vi desde aquí arriba miren oh 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 esta muy muy buena esta lovinas ya está aquí leer esta lovinas excelente miren salió con esta color chartreuse miren excelente lovinón la vi que estaba allá yo había tirado la lombriz más para allá pero se la fui acercando acercando hasta que vi que que la pescó miren chulada de lovinas y esta también como todas las lovinas se va a ir señores vete vamos a ver si puedo sacar alguna otra lovinas de esta zona vamos a ver si sale el mal es muy incómodo tirar de aquí hay mucha rama bueno vamos le saqué la vuelta al canal donde estaba la compuerta y me voy a poner aquí en esta punta de aquí que conecta con el canal esta punta siempre ha sido muy productiva esperemos que hoy me trate bien ya saqué una lovinas así es que siento que si nos va a ir bien esa lovinas que saqué estaba muy buena esta punta de aquí conecta con el con la compuerta con el canal que estaba allá si ustedes pueden ver allá estaba parado yo allá saqué la primer lovina ahorita voy a darle todo esto a ver si puedo sacar otra unas dos o tres más vamos a ver vamos a hacer unos tiros aquí ya ven los patos se asustaron aquí está especial señores para estar haciendo tiros ya tenía mucho sin venir a esta orilla aquí a esta orilla de la compuerta está el agua muy limpia o sea está el agua cristalina porque no tanto pero aquí no se alcanza a ver pero yo si alcanzo a ver muchas partes del fondo otra señores otra muy buena lovinas miren tranquila chica tranquila hombre que te vas a ir y con qué creen que salió con la misma con la color chartruz miren excelente lovina aquí estoy hace rato estaba de aquel lado de la compuerta cuando saqué mi primer lovina esta es la segunda entonces voy a insistir más aquí a ver si puedo sacar más me voy a cambiar de orilla pero ya veo que están que están saliendo aquí todos de tener paciencia les digo en un principio me vine para acá porque aquí es donde pega menos el aire como el aire estaba corriendo fuerte decidí venirme aquí yo tengo otros puntos de pesca de orilla realmente casi nunca vengo para acá tengo unos puntos de aquel lado de aquel lado de este canal pero pues me han dicho que han estado pescando aquí como les digo el aire no me dejaba pescar entonces me vine para acá creo que traigo otro señores sí 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 en efectivo efectivamente aquí está grande viene con hierba viene con hierba llevo tres miren tres preciosas lovinas y todas miren con la chartreuse ha estado funcionando ahorita les explico bien qué es lo que estoy usando miren tres lovinas la primera estuvo muy buena estas ya están decentes y las he estado sacando con esta lombriz color chartreuse traigo un plomo muy pequeñito miren traigo un arreglo texas es un poco incómodo para tirar es un poco incómodo porque miren tengo muy pegados estos árboles de hecho a toda la orilla eso está llena de árboles entonces está incómodo aquí aquí es donde tengo más espacio para tirar por eso también me vine para acá pues aquí seguimos señores ya está cayendo la tarde ya pesqué tres lovinas voy a seguir insistiendo a ver si puedo me perdió sacar otras dos déjenme en los comentarios qué les está pareciendo el color de esta lombriz el color chartreuse la verdad yo no pesco tanto con ese color pero me ha sido de mucha utilidad el día de hoy y los invito a que se queden al final de este video para que ustedes vean si son muy efectivas o no otra señores otra esta me jaló de repente le cambié el color chartreuse por un watered melon porque se me rompió la otra lombriz y dije voy a cambiar otro color miren chulada ya llevo cuatro lovinas miren es idéntica la lombriz que la otra nada más que este es color por el melo esa me jaló por sorpresa ahí está ahí está ahí está ahí está la quinta la quinta señores esta es la más chica que ha salido el día de hoy miren la más chiquita que ha salido pero ay wey ya se liberó sola han estado funcionando también estas watered melon voy a ver si puedo sacar otra más de ahí ahí traigo otra señores ay se fue se fue ponerle otro más grande ahí está 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 que les dije ahí está la escuelita de lovinas llevo como seis lovinas creo andan unas grandes ahí porque ya vi dónde saltaron y estas pequeñitas son las que han estado mordiendo miren chulada watered melon yo creo que si le pongo la chartreuse también va a estar igual de efectiva ahí se fue miren ahí va va dolorida bueno miren lo que voy a hacer ya sé que varias lovinas con esos plásticos ligeros y ahorita voy a poner así así si me lo traje voy a poner este pequeño square bill porque las veo que andan medias activas por allá nada más para ver si lo quieren si no voy a cambiar rápido otra vez al plástico porque ha estado funcionando vamos a ver si quieren este pequeño square bill los plásticos ya han estado medias activas ahí han estado saltando mucho no lo quieren señores es demasiado obvio cuando lo quieren y no le dejé la misma y nada más le cambié al arreglo texas un poco más de peso al plomo porque traía un plomo muy traía un plomo muy pequeño pero no me da mucho tiro ese plomo entonces este plomo pienso que me va a servir un poco más bueno al parecer ahí viene otra otra señores tranquila chica que agresiva eres miren una más una pequeña más vámonos al agua a crecer anda saltando una lovina muy buena pero traigo lovina pensé que era un palo miren pensé que era un palo esta ya está de mejor talla miren está bien gordita esta lovina muy sanita muy bien váyase mija bueno es todo por hoy tuve un día muy bueno de pesca no pensé que iba a tener tanta suerte en esta orilla ya tenía mucho sin venir a este lugar ustedes vieron que por ahí me funcionó mucho el color chartreuse también el water melon que les puedo aconsejar es en presentaciones delgadas no tan tan toscas menos en esta presa así me ha estado funcionando últimamente los invito a que me dejen ahí en los comentarios qué les pareció esta aventura de pesca si ya habían utilizado estos colores más que nada el color chartreuse y pues nos vemos en la próxima señores más y y y Gracias por ver el video.